Ya Dios no resiste más maldad, pronto esos juicios van a caer. La Biblia nos habla de forma detallada sobre esos juicios terribles que vienen. Y Apocalipsis capítulo 8 y Apocalipsis 9 nos habla sobre los juicios que pronto caerán. Ahora, dice Apocalipsis capítulo 8, que de pronto ocurre en el cielo un silencio como de media hora. Bueno, la Biblia nos muestra que en ese momento aparecen siete ángeles, se ponen de pie frente al trono de Dios como siete soldados, y le entregan siete trompetas. Dice que le entregaron a los siete ángeles siete trompetas. Y cuando toman las siete trompetas aparece otro ángel. Y se tiene un incensario de oro en la mano. Y lo mete en el fuego del altar, que está frente al trono de Dios. Y lanza ese fuego sobre la tierra. Cuando el fuego desciende sobre la tierra, dice que hubo relámpagos y truenos, y se oyeron voces y ocurrieron terremotos. Ahí comienzan los juicios terribles de Dios a caer sobre los pueblos. Y dice la Biblia que el primer ángel tocó su trompeta, y del cielo descendió fuego, mezclado con granizo y con sangre, y cayó sobre la tierra, y una tercera parte de la tierra arde, y una tercera parte de los árboles arden, y toda hierba verde arde. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta, del cielo descendió algo semejante, una gran montaña ardiendo, como una antorcha, y cayó sobre los mares, y una tercera parte de los mares se volvieron sangre. Y mueren a causa de eso, una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares, y una tercera parte de las naves son destruidas. Dice que el primer juicio cae sobre la tierra y arde, y el segundo sobre el mar, y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar, Dios dirige muy certeramente su bombardeo, mi alma te alaba Jesús. Dice que el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo descendió algo, como una antorcha encendida en llama, y cayó sobre los ríos, y sobre las aguas de los manantiales. Y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas, ese aerolito parece que está ahí un veneno allá arriba. Y dice que a causa del amargo de las aguas, mueren muchos hombres sobre la tierra. Fíjense como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos. Primero la tierra, primer juicio y una tercera parte arde. Segundo el mar, una tercera parte se vuelve sangre. Y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas, se envenenan. Dice la Biblia que el cuarto ángel tocó la trompeta, y Dios hiere una tercera parte de los astros. Hieren las estrellas, el sol, todos los que alumbran allá arriba, en el segundo cielo. Dice que el día pierde una tercera parte de la luz y la noche pierde una tercera parte de su lumbre, y el sol y las estrellas y la luna igual. Dice que la tierra queda como en una semitiniebla. El te mirarán a todos y te hace abrir, ¿qué le pasa al sol? No brilla tanto como de costumbre. ¿Qué le pasa a la luna? El Dios resplandor. Mira las estrellas, no brillan como antes, están como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado, como mostrando que son días de tiniebla, días de juicio, días de tragedia para la humanidad, que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para alabar el pecado de toda la humanidad. Dice la Biblia, lo que dice el capítulo 9, verso 1, que el quinto ángel tocó su trompeta y dice que entonces le entregaron la llave del pozo del abismo a Satanás. A mala gente le entregaron esa llave y el diablo abre el pozo del abismo. Dice que del pozo sale un humo como el de un horno y a causa del humo del horno se escurece el sol y el aire. Es terrible que clase de hollín sale de allá abajo. Es una prisión de demonios el pozo del abismo. Pero en ese día terrible, cuando el diablo abre ese pozo del abismo dice que sale ese humo como el de un horno queda todo oscurecido. El sol no puede pasar a través de ese hollín tan denso y la tierra queda toda en tiniebla. Y dice que empiezan a salir moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas demonios langostas. ¡Qué terrible! Dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca cualquiera. Y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra. Y dice la Biblia que no les da o matar sino solamente atormentar los habitantes de la tierra durante cinco meses. Dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres que la amarán por la muerte pero la muerte no los oirá. ¡Llamarán a la muerte! Pero la muerte huirá de ellos. ¿Pero por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente. Edifica a la gente. Advierte a la gente. Le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva no ignorante sino saturado de la verdad de Dios. ¡Alabamos en su nombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!